En un trabajo mancomunado con el Ejército Nacional, el CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional, fue capturado alias 5-7, máximo jefe del Clan del Golfo, en el departamento del Magdalena. Se trata de Edgar Ariel Córdoba, alias 5-7, quien de acuerdo a las autoridades es el máximo jefe del Clan del Golfo en el departamento del Magdalena y otras partes de la región Caribe. La detención se desarrolló en un operativo en el municipio del Copey Cesar, en un trabajo mancomunado con el Ejército Nacional, el CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional. Alias 5-7 fue aprendido cuando transitaba por el municipio del Copey Cesar. Córdoba Trujillo, que fue condenado a 27 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, extorsión, porte de arma de fuego, se escapó de una clínica en Montería luego de que 10 hombres fuertemente armados lo ayudaran a escapar. Alias 5-7 además debe responder por 64 crímenes que cometió en toda la costa. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Obviamente. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques